Ahí les vienen mis amigos de caballo, ahí lo tenemos, háblale al árabe, échale chispa, échale chispa. Alotra, alotra casi le alcanzó a tocar por ahí, las astas, esta vaquilla aprieta, horneabierta. A ver, vamos viendo, mira nomás qué cornamenta para no gerrarle por ahí el azo cabecero. Pasándole lo cortito en el árbitro, el amigo chispa por allá también, los chiquimitiros. Así es de que, échale ganas, ánimo. Se apuntó al certero y bien puesto el azo cabecero. Un ritmo, vamos viendo, échale ganas. Cuídela, ya no, alcanzó a ir ese azo cabecero, nada más una de las astas le alcanzó a caer. Cuídela, cuídela, guaguetero, así se va a jugar. Siéntale las vueltas al árabe y jálase porque se les va a alcanzar a ir. Vamos viendo ahí los caparales echando la mano y recuperándose el azo cogotero. Ahora que lo sigan jugando estos amigos, maldito vicio. Primero chiquimitío, ánimo. En cuanto pueda, ahora sí, siéntale un par de vueltas al árabe y jálase y amacícese la mano. Para asegurar el azo cogotero. Alcancarse un poquito largo chispa, vamos viendo, échale el halo, échale el halo. Ánimo, áblense, coordínense. Ahí le viene. El pasito, el pasito, ahí se los encargamos. Ahora sí, déjense venir, pialadores. Desumbe la reata, tiéndaselo por ahí, no alcanzó a caer. Un poquito corto, vamos viendo la segunda, por ahí otro de los compañeros de esta cuadrilla. Vamos viendo, a ver si lograr entrar y caer el piala, para que hagan lucir la jugada. Álase, álase en el árabe. Ahora sí, jalándose para medio ruedo y dándole espacio para allá a los compañeros. Éntrale, entrele Enrique, déjese venir. Entrale, entrele Enelobo. Álase, álase para medio ruedo, en cuanto pueda. Sin merito, se juega la reata para no aflojar y no soltar. No hay necesidad. Álase, álase Lalo, ya no, se alcanzó a ir por ahí el pial, ya que por aquí no estaban pasando el dato. Y hacerle la cordial invitación, próximo, próximo 17 de abril, también por allá, Rancho el Zapotillo. Ya que por allá también se están, se estarán presentando a esta misma ganadería, con sus vaquillas bravas y parece ser que también llevan los ejemplares. Así es de que ahí está la invitación, 17 de abril, domingo 17 de abril, para ser exacto, allá no arranca el zapotillo. Allá también se les hace la cordial invitación. Están cordialmente invitados. Ya que por ahí también nos hicieron la invitación, lamentablemente no podemos estar. Vamos allá para el Bakersfield. Será para la próxima, así es de que ahí está la invitación. ¡Ánimo, ánimo mis amigos de caballo! ¡Ahora sí, entran los pealadores! ¡Vamos a hacer lucir la jugada! ¡Cuídelo, cuídelo! Y si le ayuda a la derecha, ¡sigue siendo peal! ¡Jállese, jállese como de que no! ¡Puestos ahí los amigos del mero chiquimitío! ¡Es la maldita huicia si se hacen llamar allá del mero chiquimitío, Michoacán!